Buenos días a todos de aquí, es un honor para Fundes estar ante tal empresa, ante tales visionarios que tienen esa misma chispa que tenemos en Fundes, que es la creación de valor compartido y llevar estas micro pequeñas y medianas empresarias, emprendedoras, mujeres a tener un propósito en la vida, a poderse desarrollar y a poder hacer en la República Dominicana en el mejor país. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Margarita Seleño de Fernández, senadora vicepresidenta de República Dominicana. Hacer también un saludo a la doctora Alta Gracia, su bien, el director general de ProSoli y a la licenciada Mónica Brauer del equipo de Versico Latinoamérica. Quiero agradecer a todo el equipo que está aquí de Versico, también amigos y otras empresas que nos acompañen, pues bienvenidos. Nuevamente es un honor para Fundes estar aquí y contarles un poco acerca de Fundes y por qué hacemos lo que hacemos. Fundes es una empresa que desarrolla la micro, pequeña y mediana empresa de Latinoamérica. Creemos que el futuro de Latinoamérica está en manos de estos empresarios, de estos emprendedores y más que todo también en esas cabezas de familia, en las mujeres. Entonces creemos muchísimo en estos programas y buscamos empresas que tengan esa misma visión, esa visión de crecer en conjunto con su autor, crear valor compartido y lograr así llevar bienestar a los países, a las regiones, a donde ellas operan. Y de la mano con experiencia de Fundes, con más de 35 años de estar trabajando en 16 países de Latinoamérica, con más de 600 proyectos de experiencia y ejecutado, más de 450 mil micro, pequeñas y medianas empresarias desarrolladas. Sabemos que lo podemos lograr y sabemos que tenemos un futuro por delante en esta alianza con ProSoli, con Pepsico y demás aliados que se van a seguir sumando al programa. Sabemos que podemos lograr muchísimo por delante y en nombre de Fundes, pues agradecerles e invitar a otras empresas de República Dominicana que se sumen a desarrollar estas pequeñas empresarias, que podemos también encontrar en sus cadenas de valor y lograr resultados de negocio para todos los involucrados creando valor compartido. Muchísimas gracias y un deseo de éxito para todos y para el proyecto.